Jalisco ha roto en este sexenio todos los récords históricos que teníamos en materia económica. Pero voy a hablar de un dato que es el más contundente para entender en dónde está hoy Jalisco respecto al resto del país. Dos datos. El primero, crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto creció nuestra economía en lo que llevamos de gobierno? Por ejemplo, Jalisco creció su PIB 3.2%, mientras que el país creció 0.1%. Jalisco ha crecido su economía 21 veces más rápido que el país en estos cinco años. 21 veces más rápido, más de 2.000% más rápido de crecimiento económico. Pero si les platico de todos los indicadores económicos, estos no tendrían sentido, no tendrían ningún valor. Si este crecimiento económico no estuviera acompañado de justicia social, ¿de qué sirve que la economía crezca si el dinero no se distribuye de mejor manera entre la gente? ¿De qué sirve que la economía crezca si la diferencia entre quienes tienen más y quienes tienen menos también crece a la misma velocidad? Bueno, pues el segundo dato que les quiero dar, apenas fue publicado el día de ayer. A ver, el de Producto Interno Bruto no son cifras del Estado, son las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda. Y este segundo dato lo publicó ayer con Eval. El tema de reducción de la pobreza. Ahí les va. Jalisco ha logrado reducir la pobreza dos veces más rápido que el país. Es cierto, México logró bajar en los últimos dos años 15% la pobreza. Y eso es un buen dato. Sin duda, mucho tiene que ver los programas sociales que ha implementado el gobierno federal. Porque yo puedo tener diferencias con el presidente, pero no tengo ninguna diferencia en la idea de que hay que ayudar a quienes menos tienen. Que hay que destinar recursos en una política de asistencia social efectiva. Eso está muy bien, pero eso no es suficiente. El país bajó 15% la pobreza y Jalisco la bajó 30% en el mismo periodo. El doble de reducción de la pobreza. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón desde mi punto de vista? Que la política de asistencia social en Jalisco ha estado acompañada de una política de desarrollo social integral. No es solamente entregar dinero, es brindar mejores servicios de salud, de educación, de acceso a la cultura. Y por supuesto, la política social tiene que estar acompañada de una política económica que genere crecimiento, que genere inversión y que genere desarrollo. Si no, nunca vamos a superar la pobreza. En dos años bajamos 30%, pero aún tenemos un reto enorme por delante, porque sigue habiendo pobreza extrema, porque sigue habiendo carencias de lo fundamental y porque en Jalisco no vamos a descansar hasta que logremos como sociedad superar ese terrible mal de la injusticia y de la inequidad. ¡Suscríbete al canal!